Nuestro compañero allí en Lima, Jaime Herrera, tiene más información acerca de lo que ha sido el desarrollo de esta cumbre del cambio climático. Así es, Jaime, lo que veíamos parte de tu informe es una actividad en paralelo a esta cumbre de la COP20 de Naciones Unidas allí en Lima. Así que te vamos a preguntar es justamente lo que decían quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones con respecto al cambio climático. También estaban hablando de este acuerdo global porque marcaban allí las discusiones. Así que, ¿qué es lo que se dice? ¿De qué manera podrían ser atendidas todas esas denuncias que hacían las personas que veíamos en tu nota, por ejemplo? Hoy el tema de debate de la mesa central de negociaciones es justamente este borrador para el acuerdo global contra el cambio climático que se negociará en París el próximo año. Y, por ejemplo, se ha prácticamente consensuado en la mayoría de países que para el año 2050 deban reducirse las emisiones de carbono a cero. Eso es ya un tema que ha venido consensuado, aunque se espera todavía el pronunciamiento de algunos países desarrollados. Inicialmente se decía que esta meta era todavía para fines de siglo, sin embargo, se está avanzando en que esa sea alcanzada por lo menos en el año 2050. Pero también ha habido pronunciamientos de representantes de algunos organismos quienes dicen que estos acuerdos que se tomen en el próximo acuerdo global, global vaga la redundancia, sean vinculantes y que también sean firmados y respetados por todos los países miembros de Naciones Unidas y no como sucedió en el anterior protocolo de Kioto. Algo que, por ejemplo, ha mencionado el canciller ecuatoriano Patiño es que todavía no se está notando el interés, por ejemplo, de países como Estados Unidos en participar activamente. Y es así como además algunas organizaciones demandan que Estados Unidos ha retirado, en todo caso no está respaldando esta posición de que los recursos que se recauden en el Fondo Verde Climático vayan, por ejemplo, a temas de adaptación y también de poder, digamos, compensar aquellos daños y perjuicios que ocasionan aquellos efectos del cambio climático, habrá en Tatiana. Jaime, y bueno, y de los aportes económicos, ¿qué se dice? ¿Cuál es la posibilidad de llegar hasta la meta que se han planteado de esos 100 mil millones de dólares? Bueno, hasta el momento es bastante complicado, lo han dicho las organizaciones, lo han dicho ahora los representantes de los países de Sudamérica, porque pese a que ya se han dado a conocer aportes, por ejemplo, de Alemania, de Austria, hoy de países sudamericanos, de la Alianza del Pacífico, esto es insuficiente. Decíamos ayer que se ha alcanzado hasta el momento el 10%, solo 10 mil millones de dólares, que solo es el 10% redundamos en la meta de 100 mil millones. Y estos aportes nuevos no significan, digamos, poder llegar a esa meta, así que eso es lo que se está esperando. Se espera para mañana la presencia en la COP20 del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien imaginamos va a hacer alguna propuesta nueva o va a decir algo también de los compromisos de Estados Unidos para esta COP20, habrá en Tatiana. Ahí está, Jaime, gracias por el reporte. Hasta pronto, compañero. Avanzamos con otros temas.